Amigos bienvenidos, es tiempo de bailar Pues la pandilla de Drilo acaba de llegar Ahora es que mueres el cuerpo y no pares de saltar Drilo de Drilo, juntos conocerás Con un papo ni rapa, de bien lo pasarás Volaremos en globo, no te querrás bajar Pon el ritmo en tu cuerpo, pon el ritmo en tus pies Un montón de amigos vas a conocer Pon el ritmo en tu cuerpo, pon el ritmo en tus pies Que Drilo y su pandilla vas a ver La pandilla de Drilo